Sale Perú otra vez para Callens, le pega el número 22, arriba Murillo, Luis Fernando Díaz, William Tecillo, saliendo otra vez con el número 8 del Pachuca, el número 3 del Pachuca, Oscar Murillo, la pelota la tiene Juan Guillermo Cuadrado, balón se medina, atención, centro que iba a buscar a Zapata, hay tiro de esquina, ¿qué tiene que hacer? Otra vez Colombia, a buscar por arriba los de la tierra del café, cuando le va a quedar un minuto al tiempo reglamentario, está Zapata en el área, ahí se elimina también, está Murillo, está Tecillo, viene en centro, arriba, Mina, la va sacando Carrillo, Coliendo la pelota Carrillo, Barrios, se hace luna la pelota en la noche de Brasilia, la viene buscando Luis Fernando Díaz, recupera Cuellar, va el número 8 de Colombia que juega en el fútbol de Arabia, sacando Santa María, sacando Santa María, ahí viene para el número 8, Sergio Peña, lo hace muy bien, lo va a buscar a Cueva, atención, viene para Cueva, lo va a encarar a Barrios, mano a mano con Barrios, Cueva, Cueva, ahí viene el gol, señores, hace un grito de gol, viene, gol, 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 de Perú, sí, de Perú, apareció el número 19, Josimar Jotun, la armaron bien de contra, definió Josimar Jotun el 19, y pasa a ganar la selección peruana, señores, ahora sí, ahora en Brasilia, con gol de Josimar Jotun, Perú le gana la selección de Colombia por 1 a 0. Transición, de defensa ataque, con una gran, un gran pase primero de Peña, que es el volante interno de los tres que juegan por delante, pase de 40 a 50 metros, Cueva hizo lo correcto, amagó, la llevó, y cuando Jotun, que también salió de su área, llegó al área contraria, para definir, vino el pase de Cueva, la verdad, notable jugada, en tres pases, con tres jugadores que tocaron el balón, un golazo de Perú, que había tenido las más claras, bueno, en este caso también fue la más clara, pero fue gol. Fundamental lo que hablábamos, con respecto a que Colombia tenía la posesión de la pelota, pero no estaba llegando con gran claridad, a no ser un tiro que atajó sin problema a Galece, y se vuelve a repetir el partido de la serie, o sea, dominio de Colombia, Perú hace el gol. Mirá cómo está el Tigre Gareca, acá hay tiro libre cuando se prepara Miguel Borja para ingresar en Colombia, y tiro libre que tiene que tomar la selección cafetera. Cueva reclama la posición de la pelota, el árbitro Klaus, dice que está todo ok. Está cuadrado para pegarle. Va a ir el número 11. Llegará cuadrado, atención, veremos si busca... El palo del golero o el palo de la barrera. Va cuadrado, atención, cuadrado... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colombia cuadrado, señores! Por afuera de la barrera, la tiró el número 11. Mirá cuánto le cuesta a Cueva la canchereada. Empata la selección colombiana ahora, de tiro libre. Apareció Juan Guillermo cuadrado los cuatro minutos. Ahora sí, ahora, señores. Colombia y Perú están uno a uno. Se abrió la barrera y por donde se abrió la barrera entró la pelota. Callens y Lapadula se dan vuelta. Con Lapadula se da vuelta, Callens se estira hacia arriba. Fue el hueco que quedó y ahí pasó la pelota. Lastimosamente a veces las barreras suceden, a veces no. Arquero, ¿usted qué puede decirme de ese detalle? Que es raro que Lapadula vaya a una barrera, habiendo tenido el tabique nasal fracturado, ¿no? Y que lo que hizo fue lógico. Sin saber a dónde llevar la pelota se dio vuelta. No puede ir nunca a una barrera, a un jugador así, ¿no? Va Luis Fernando Díaz y pasan hacia un grito de gol. Pasó Badía. ¡Gol! 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 Y colombiano Luis Fernando Díaz, otra vez a velocidad, el número 14. Cuando arranca y pone quinta, no lo para nadie. Arrancó, puso primera, segunda, tercera y saltó a quinta. Y definió cuando salió el arquero galense. Y a los 21, señores, lo da vuelta la selección colombiana. Aparece otra vez, como el otro día, en velocidad. Luis Fernando Díaz, acá está. Colombia le gana a Perú 2 a 1. Sí, la verdad, la distracción del equipo peruano en defensa, de tomar uno y sobrar uno, se perdió. Y la velocidad de Díaz no ha sido, o ha sido, mejor dicho, una variante que ha tenido Colombia, que de la suplencia en muchos partidos pasa a ser titular, me parece que indiscutido en esa selección, por su velocidad, por su tranco, por su ida y vuelta, por saber que encara y no se va a rendir. Y ahora lo demostró con este golazo, ¿no? Creo que si hay algo que tenemos que ver, que primero la velocidad, sin duda, pero qué mal parada la defensa de Perú, con dos hombres corriéndolo de atrás y uno llegando por el otro lado, muy mal parada la defensa de Perú. Y no pueden tomar un gol de ese tipo a esta altura del partido, cuando se quedan todos arriba y dejan tres hombres mal parados para marcar a uno, porque no había más jugadores para marcar más la defensa de Perú. Acá viene, buscando Perú por el costado derecho, atención que al área va la padula, ataca la selección peruana, la pelota rebota y córner, que va a tomar Raciel García, a buscar en el juego aéreo Perú. Ahí está el número 20, Santiago Ormeño, que ingresó en este segundo tiempo, está la padula, el ítalo peruano va a levantar García, ese escarrillo, atención con Perú en esta, viene el centro, gol, la padula, gol, de Perú, señores, al final se sacó las ganas, apareció el ítalo peruano Gianluca, la padula, para empatar el partido, cuando le quedan ocho, ahora hay penales, Perú y Colombia, están 2 a 2, Gianluca la padula. La verdad, entró muy bien, atrás de Carrillo, se le fue a la marca, Carrillo se lleva a una marca, y bueno, creo que cuadrado iba con el, con Carrillo, y entra por la espalda, y por la espalda, le ganó la espalda a Barrios, y bueno, empata, era el momento, era el momento de lograr el objetivo, porque queda poco minuto, no era que era una, insistía tantas veces Perú, pero sí llevaba la pelota con buen cuidado, y tratando de tocar y tocar, así consiguió el córner, bueno, viene el gol. Ahora sí, estos 10, 12 minutos que se van a jugar, seguramente, van a ser con otro nivel, y Colombia hace un cambio, que es buscando proyectar la ofensiva, La Padula, ¿no puede ser una opción de revelación en este campeonato? Puede ser una revelación para lo que es de Ecuador, para lo que es de Perú, seguramente. Mucha gente se inclina por Gareca, como mejor técnico de la Copa América 2021, acá la pelota la tiene Muriel, lo quiere ganar en el final Colombia, Badías, atención, Badías, golazo, colombiano Luis Fernando Díaz, Luis Fernando Díaz, si le faltaba algo, para su selección, y para ser de los mejores jugadores colombianos, de esta Copa América 2021, es esto, un golazo del número 14, la clavó en el ángulo, no llegó el arquero galese, Colombia le va a ganar a Perú, parece, no más, ahora Colombia 3, Perú 2, golazo de Luis Fernando Díaz. Increíble, cuatro jugadores de Perú, mirando como el jugador, va a tirar de afuera al área, solo, cuatro jugadores de Perú, y todos mirándolo, como va a pegarle, es decir, una opción que, gran jugador, ha hecho un gran partido, pero esa ventaja, no se le puede dar. sí, escondieron los brazos, y se dieron vuelta, ¿está? En vez de achicar el espacio, primero. Lo otro, es la gran jugada, de Luis Díaz, que, bueno, demuestra una vez más, que en este equipo, puede ser titular, de a partir de ahora, porque Rueda, lo decidió así, y es un jugador, que tiene, unas condiciones, muy importantes, tiene velocidad, tiene juego, ya ven que le pega, muy bien en la pelota, es un jugador, que le puede dar, un buen rendimiento, a la selección colombiana, y bueno, lo está demostrando, creo que hoy, queda como un máximo, goleador colombiano, también, porque creo que lleva, tres goles, en fin, era la hora, era el minuto, y bueno, la metieron, y se lleva, el tercer puesto, Colombia. Y además, les agrego, los goles, de Luis Fernando Díaz, para la victoria, hoy, y el tercer puesto, y después, contra Brasil, y Argentina. Nada más, ni nada menos.